¡Prepárate! Si tú te mirabas, tan enamorada cuando caminabas junto a mí ¡Alta consigna! ¡Llega el jefe de los corridos! ¡Larry Hernández! Ya cuando bajé el avión, no lo dejó aterrizar, a mí me encanta la altura ¡Larry Hernández! ¡Ay, les reencargo a mi familia que no se olviden! ¡Los varones de California! ¡Sigue rifando la lima, señores! ¡Como en los tiempos de aquellos viejones! ¡Actuación especial de los cuates de Sinaloa! ¡Orgulloso yo me siento de mis hijos tan queridos! ¡El fraco y también el gordo! ¡Además la alta autoridad! En el ruedo llegan los torazos seleccionados de la ganadería 702 de José Chávez ¡Narra el Picos de Morelos! ¡Sábado 30 de noviembre en el Bakersfield Sports Arena! ¡Primeros 500 boletos a 35 dólares! ¡Puertas abren 3 de la tarde! ¡Información y reservaciones VIP en Bella Boutique al 661-496-9460! ¡Boletos en lugares de costumbre y en Tiquetón.com!